Los universitarios continúan preocupados por este curso académico y los exámenes de este cuatrimestre. Las fechas se acercan y todavía no han recibido indicaciones. Continúan con el material académico de manera online, pero piden a los profesores que tengan en cuenta estas circunstancias a la hora de tomar decisiones. Ella es Alejandra, está en segundo de derecho y como ella, el resto de sus compañeros no saben cómo organizarse las asignaturas de este cuatrimestre que ya está acabando. Reciben los contenidos, pero apenas tienen respuestas concretas. Contamos con cinco asignaturas de este cuatrimestre y de esas cinco asignaturas, solo una hemos tenido respuesta. El resto de asignaturas, las cuatro asignaturas que tenemos, pues la verdad que no tenemos ni idea. Algunos profesores han subido sus temas a la hora virtual, otros simplemente han puesto powerpoints y con eso tenemos que hacer nosotros los temas. Otros ni siquiera han respondido a los correos. Y es que por el momento no se han establecido la fecha de los exámenes y por eso no saben cómo poder llegar a estudiar la cantidad de materia que tienen. Y el problema de todo esto es que al no tener información suficiente de cuándo van a ser los exámenes, el problema es que vamos a tener muy poco tiempo de diferencia para poder estudiar. Entonces es un problema que tenemos bastante grave y no nos ha trasladado ninguna información de nada aún. Una situación que les perjudica debido a las condiciones que ahora mismo disponen. Las condiciones que teníamos antes para estudiar no son para nada las mismas que tenemos ahora. Porque ahora estamos en casa encerrados estudiando sin tener un ratillo de peje a pasar a la calle. Alumnos que están muy acostumbrados a estudiar en biblioteca si no pueden. Y luego hay muchísimas situaciones complicadas en casa. Además, tras la reunión con el decanato y algunos profesores, los alumnos no están conformes con el plan de contingencia. Simplemente queremos que se adecuen con las circunstancias. Un examen tipo test que tengamos un tiempo prudente para poder responder la pregunta. Que podamos rectificarla y volver para atrás. Que sea un examen coherente. Luego un examen oral, por ejemplo, que sea el método normal de siempre, de todos los años. Pues un examen que nos dé la oportunidad y un tiempo para poder hacer un esquema de ese tema o de lo que nos pregunte. Y poder también plantearnos la cuestión. Y que yo pienso que son medidas que no deberían de pedirse, ¿no? Son medidas que, yo qué sé, no se tenían que haber rechazado en la reunión. Son necesarias y básicas que siempre hemos tenido. Desde la Delegación de Estudiantes de la Facultad piden que se tengan en cuenta las consecuencias de esta crisis sanitaria. El contenido y la modalidad de los exámenes tienen que adecuarse a esta situación. Pero en ese plan de contingencia la Delegación de la Unión se dio cuenta de que no estaba bien planteado. Que no estaba del todo resuelto ese plan de contingencia. Que nos quejábamos por quejarnos de esta situación, que además nos íbamos a copiar. Y que por eso iba a poner las cosas muchísimo más complicadas, en este caso los exámenes. Y no creo que eso sea lo adecuado ni lo apropiado para nosotros porque realmente sí nos afecta esta situación. Alejandra es la voz del resto de estudiantes que se encuentran en las mismas circunstancias y no saben qué hacer. Cualquier universitario o persona que no está siendo escuchada, que nos gustaría ser escuchado porque estamos pasando situaciones bastante complicadas todos. Y únicamente lo único que queremos con todo esto es que se empatice con nosotros. Que sabemos que los profesores también están viviendo una situación bastante complicada, que es muy difícil para ellos. Y que hay muchísimos profesores, también quiero decirlo, que están haciendo un montón por nosotros y están muy de acuerdo con lo que estamos diciendo. Que se lo tenga un poquito en cuenta. Muchos contenidos y una situación muy difícil. Ellos lo único que quieren es poder hacer frente a este curso académico que se ha visto truncado por la crisis sanitaria. Solo piden confianza y que el profesorado esté de su lado.